¡Vamos! Huracán se coronó campeón del torneo Apertura del fútbol de primera división. Después de un partido trabado, tedioso, que terminó 0 a 0, la definición llegó por penales. Después, Escalesa comenzó disparando para Monumental, pero el arquero Torales se lo atajó. El turno fue para Bruno Bucciatti, que también marró el penal. Luego, Ausemann convirtió para el Canario y la guarda también metió su gol para Huracán. Llegó el momento de Marelli. El 2 del Canario convirtió su penal. Huracán buscaba empatar la serie y Valladares dio en el caño y afuera la pelota. Con la posibilidad de quedarse con el torneo, Rostaño fue a disparar el penal. El jugador de Huracán no pateó bien y el caño le dijo que no. Manuel Vilches luego tuvo la oportunidad para Huracán, pero lo pateó afuera. Santiago Bravo pudo haber sentenciado para Monumental, pero el arquero Torales se jugó y atajó. Finalmente, Gabriel Morales convirtió el gol para Huracán y forzó la serie. En el 1 a 1, Mariano Caracoche se posicionó para disparar y el arquero Torales atajó el tiro. Luego, el propio arquero de Huracán tomó la pelota, se ubicó, disparó, convirtió y Huracán terminó consagrándose campeón del torneo Apertura de la Liga de Trenquelauken de Fútbol.